Y nos acompañan hoy en el estudio la doctora Erika Viviana Miranda Mandujano y el doctor Rosendo López González, ellos son profesores e investigadores de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura y hoy vienen a platicarnos sobre la oferta académica en materia de posgrados que tiene esta división. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la apertura para nuestra división. Pues sí me gustaría que entráramos ya en materia, ¿cuáles son estos posgrados, estas maestrías, doctorados que ofrece la división? Muy bien, mire, en este momento el objetivo que tenemos es llevar a cabo la difusión de los siete posgrados que están ofertados en nuestra División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Es un doctorado, es el doctorado en Ciencias en Ingeniería y contamos con seis maestrías. La maestría en Arquitectura y Ambiente, la maestría en Ciencias en Biotecnología Aplicada, la maestría en Ciencias en Ingeniería, maestría en Corrosión y Gestión de Integridad. También tenemos dos maestrías más, que es la maestría en Ingeniería Estructural y la maestría en Ingeniería Hidráulica. Principalmente estos posgrados tienen el objetivo de poder formar tanto profesionistas como investigadores con alto nivel académico que atiendan las necesidades tanto a nivel estatal como nacional. Y tengo entendido, doctores, que hay dos programas que son los más consolidados, por así llamarlo, ¿no, doctor? ¿Es correcto? Sí, así es. Yo te puedo contar de los dos programas que ya acaban de cumplir 10 años. Estamos muy orgullosos de ellos. Es la maestría en Ciencias en Ingeniería y el doctorado en Ciencias en Ingeniería. Para que te des una idea aproximada de la maestría, se han graduado, tenemos aproximadamente 40 ya egresados y del doctorado 20. Entonces, es un programa que ya está cumpliendo con su propósito, apoyar el desarrollo científico y tecnológico del Estado. ¿Cuáles son esos campos disciplinarios que tienen estos dos programas en sí? Estos programas tienen líneas de generación de conocimiento, que es procesos, sistemas energéticos y nanotecnología. Dentro de ellas, sabemos que hay un grupo de investigadores, aproximadamente cinco en cada una de esas líneas, y cada uno de ellos desarrolla proyectos muy diversos. Y hablando del perfil de ingreso, ¿quiénes pueden insertarse dentro de estas maestrías? Por la característica, ingenieros en general, pero está enfocado a las áreas básicas, que es química, física, matemáticas, pero pueden ir desde biología. Tenemos arquitectos, por ejemplo, civiles desarrollando proyectos hacia encaminar sistemas energéticos. Tenemos gente haciendo modelación. Entonces, ambientales tenemos. Entonces, el perfil realmente es amplio. Lo que buscamos, sobre todo con el doctorado, es una entrevista previa para encaminarlo dentro de las líneas y los proyectos que ya estamos desarrollando para abarcar lo más que se puede. Doctora, en relación a las otras maestrías, ¿cuál podría ser ese perfil o cuáles son esas temáticas que se abordan en estos programas? Muy bien, mire, derivada que son siete posgrados y uno de ellos pertenece al área o perfil de arquitectura, como bien indica el doctor, pues los perfiles afines para ingresar a estos posgrados principalmente son del área de ingeniería. Sin embargo, también licenciados en física, licenciados en matemáticas y en la parte de arquitectura, pues inclusive también para la maestría en arquitectura y ambiente, ingenieros ambientales o del área de humanidades también pueden ingresar a estos posgrados. Una de las, vamos a decirle, por lo que se destacan nuestros posgrados principalmente es el núcleo académico con el que contamos. El 70% de nuestros profesores cuenta con la distinción del Sistema Nacional de Posgrados, que en este momento por CONACID es un requisito muy importante para poder tener esa distinción de programas de calidad. Y además de ello, también la parte de vinculación. Con respecto a la parte de vinculación, la formación académica de nuestros estudiantes ha sido fortalecida. O sea, no actualmente nuestros estudiantes atendiendo las necesidades tanto estatales como nacionales han estado inmersos en proyectos multidisciplinarios. Y bueno, esa parte de vinculación también la busca la división, pero también quiero en este momento reconocer el esfuerzo que hacen los asesores por apoyar a los alumnos para poder tener esta movilidad que les permita igual fortalecer su formación. Hemos tenido estudiantes que han salido del país a realizar estancias. Actualmente contamos con un estudiante justamente del doctorado en ciencias e ingeniería que se encuentra haciendo una estancia de investigación que fortalece su proyecto de investigación y se encuentra en este momento en Lima, Perú. El día de ayer, por ejemplo, una de también de nuestras estudiantes del doctorado en ingeniería tomó el vuelo y va rumbo en este momento a Atenas, a Grecia, a presentar los hallazgos de los resultados que ha estado obteniendo. Y así podría yo mencionar varios casos de éxito, no solamente en movilidad, sino también incluso en la presencia de nuestros alumnos a nivel nacional y estatal, ganando concursos y destacando en proyectos. Pero todo eso es un trabajo y un esfuerzo de todo el comité y todo el núcleo académico perteneciente a nuestros posgrados. Excelente. Ya para concluir, doctores, ¿dónde pueden obtener más información todos los que estén interesados en estos programas? Bien, les comento, la información la pueden obtener en nuestras redes sociales, en la página de Facebook de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura y también en la página de ujac.mx, diagonal daía, en la parte inferior de la página ustedes van a encontrar la oferta de los siete posgrados. Solo mencionarles, el día de hoy cierra la convocatoria, pero si por alguna razón alguien de ustedes está interesado, puede escribirnos un correo a posgrado.daía, arroba ujac.mx, y a investigación.daía, arroba ujac.mx, y con mucho gusto damos allí seguimiento. Doctora Erika, doctor Rosendo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros en UJAD Noticias.